Reza por mí. Rezar es una conversación con Dios. Es el momento de más calma del día y, en mi caso, el de primera hora de la mañana. Poco más de las seis y el agua de la ducha caliente cayendo despacio sobre los hombros. Rezar es una fotografía en sepia, un regreso a la casa de tus abuelos y al tiempo sin tiempo de tu infancia. Es un Padre nuestro hablando con Dios para que te ayude en los exámenes. Es el refugio del frío y el silencio acogedor. Rezar es tener memoria. Rezar es lo que va antes del trabajo o después del trabajo y lo que nunca lo suplanta. Es lo único que puedes hacer cuando ya no puedes hacer más. Y es la forma de comprometerse de quien no tiene otro medio de hacerlo. Como cuando rezamos por un enfermo que se va a operar y hasta todo en las manos del cirujano y de Dios. Rezar hace milagros. Ofrece consuelo al que reza y aquel por quien se reza. Rezar nunca es inútil porque siempre conforta. Rezar es decir, rezaré por ti y también reza por mí. Y es, por tanto, lo contrario a vanidad. Rezar es la aceptación de tus limitaciones. Es aprender a resignarse cuando lo que pudo ser no ha sido. Rezar es vivir sin rencor. Aprender a olvidar. Aceptar la derrota con dignidad y celebrar el triunfo con humildad. Rezar es buscar las fuerzas si no se tienen y confiar en las cosas que van a hacer como deberían de ser. Rezar es optimismo. No dar nada por perdido. Luchar y resistir. Rezar es fragilidad y entereza. Rezar es desconectar y apagar el móvil. Es introspección en la sociedad de exhibicionismo. Es relajarse y calmar los nervios. Y prepararse mentalmente para lo que ha de venir. No es solo buscar el coraje, sino también la inspiración, la idea, el enfoque, la luz, el claro en medio de la espesura. Rezar es razonar. Aunque parezca lo más irracional que haya, es la mente funcionando como cuando juegas un partido de tenis. Es planificar y anticipar las jugadas. Es abstracción en los tiempos de lo concreto y lo material. Es pausa en el mundo excitado. Es calma cuando todo es ansiedad. Y es aburrido en la dictadura de lo divertido. Rezar es una forma extrema de independencia. Rezar es un placer oculto que se reserva para la intimidad. Un acto privado y casi a escondidas. Que, cuando se hace acompañado, necesita mucha confianza. Rezar es una declaración de amor por la persona que tienes en tus rezos. Es derramar tu cariño sobre los que más quieres y sentir el cariño de los que rezan por ti. Rezar es tener a otros en tus oraciones y estar en las oraciones de otros. Es mucho más que estar solo en su memoria. Rezar y sobre todo que recen por ti. Es la mayor aspiración que uno puede tener en la vida. Un privilegio inmenso es querer tanto a alguien como para rezar por él y que alguien te quiera tanto como para rezar por ti. Cabe mayor orgullo. Existe mayor plenitud que la de saber que hay una madre, un hermano, un hijo o un amigo que quiere que Dios te proteja y te dé salud y te ilumine y te ayude y te acompañe y esté siempre contigo. Rezar es tener fe. Tener fe en la vida, en las personas, en tus amigos, en tus hijos, en tus padres, en Dios. Rezar es un superpoder que nos predispone al bien. Amén. Rezar es creer y ser practicante de un mundo mejor. Amén.